Miguel Ángel Serrano, miembro del equipo jurídico de Facua, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Primer supuesto, vamos a un restaurante, nos sirven algo en mal estado, ¿nos podemos ir sin pagar? ¿Tenemos derecho a reclamar que nos cambien eso que nos han puesto mal o por algo bueno? Bueno, en este caso yo diferenciaría dos supuestos. Por un lado, el incumplimiento del contrato que estamos padeciendo como consumidores. Es decir, nosotros hemos acudido a un establecimiento para que nos sirvan comida, lógicamente, en buen estado, o que al consumirano no vaya a perjudicar, y además una comida con unas características determinadas. Por lo cual, ante ese incumplimiento, al darnos una pieza en mal estado, caben varias opciones. Cabe la opción de resolución del contrato, que sería que nos devolvieran nuestro dinero, cabe la opción de que nos sustituyeran el plato por otro, o cabe la opción incluso de una rebaja en el precio. Y el segundo grupo de caso que yo distinguiría sería ese grupo de derecho que el consumidor tiene a que su integridad física sea en todo momento garantizada por parte del empresario. ¿En qué sentido? En el sentido de que en estos casos concretos, nosotros de Facua, recomendaríamos al afectado que, por un lado, presentase hoja de reclamación ante el establecimiento, pero que, por otro lado, también denunciara ante las autoridades de consumo de la comunidad autónoma a la que se encuentre, con el objeto de que estas autoridades de consumo investiguen lo ocurrido y observen si ha sido un caso puntual o si realmente nos encontramos ante una situación de un establecimiento hostelero que no cumple con las normas de sanidad y que, por tanto, puede poner en peligro la vida y la integridad física de aquellos consumidores que acudan al mismo. Y, ojo con la factura, ¿no? Cuidado con esas cosas que están fuera de carta y que no sabemos exactamente lo que cuestan. Sí, bueno, en primer lugar hay que recordar que todo establecimiento hostelero tiene la obligación de anunciar sus precios y, además, de anunciarlo con los impuestos incluidos, o sea, con el IVA incluido. Y esto es independiente de cualquier comunidad autónoma a la que nos encontremos. Es cierto que, dependiendo de la comunidad autónoma, tendremos una normativa u otra porque las comunidades autónomas tienen competencia en materia de hostelería, pero el derecho a la información es un derecho básico que tiene que tener todo consumidor. Luego tiene el derecho a que se le informe desde el minuto uno cuál es el precio del plato que va a consumir. Insisto, los impuestos indirectos incluidos. Y será el consumidor, con esa información, el que decida si le conviene o no consumir en ese restaurante o si, por el contrario, le apetece acudir a otro o a otro de la competencia. Antes de continuar, Miguel Ángel, vamos a repasar algunas de esas denuncias que estamos encontrando por las redes. Javi Fuente. Hilario, es lo que se ha denominado como atracos de verano. Por ejemplo, 6 euros por un tinto de verano en una terraza. O la denuncia que hace esta persona en las redes sociales, 17 euros por 4 cañas. Algunos también han llegado a pagar 8 euros por un vaso de sangría. Además, dicen que no estaban los precios, como estaba apuntando el experto Miguel Ángel Serrano. Pero es que hay más. Hay algunas cuentas en algunos chiringuitos que son para caerse directamente de la silla cuando le llega a uno el camarero con lo que tiene que pagar. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en algunos lugares muy turísticos, en esos precios de según mercado que luego cuando viene la cuenta han sido de más, incluso de 200 euros por un pescado fresco. Pero es que ha habido cosas insólitas, que de no estar confirmadas por las asociaciones tipo Facua serían muy difíciles de creer. Por ejemplo, que a un cliente le cobren por una aspirina o también echando la vista atrás, algunas que ha denunciado Rubén, el compañero de Miguel Ángel en Facua, por ejemplo, que le cobren a uno 3 euros por descorchar una botella o una cantidad similar por un servicio de lavandería. Cosas que realmente han pasado y se denuncian o se cuentan en las redes sociales. Y luego hay lugares, gracias Avia, donde incluso te quieren cobrar por el hielo y, por ejemplo, por el cubierto. Miguel Ángel, ¿es normal? ¿Tenemos que aceptar que nos cobren por el cubierto? ¿Que en realidad te están cobrando por nada? Bueno, a ver, para lo bueno y para lo malo nos encontramos ante una economía de mercado y una libertad de precios. Es decir, los precios son libres salvo determinadas excepciones, salvo determinados servicios de consumo. En este caso, como decía, siempre que te informen, y que te informen previamente del precio total, incluidos los impuestos, en principio sería correcto que te pudiera cobrar lo que el establecimiento quiera, siempre y cuando la normativa autonómica de la región donde se encuentra el establecimiento no haga ninguna clase de excepción. Otra cosa será que esta clase de conductas son del todo inadmisibles. Es decir, nosotros de Facua entendemos que el que te cobren por un cubierto, que te cobren por descorchar una botella o que te cobren por el hielo en una bebida, llega a ser un comportamiento del todo abusivo. Nosotros invitamos a todos los consumidores que este tipo de prácticas, que no dejen pasar, que reclamen, que denuncien y que si tienen cualquier clase de duda, para eso estamos las asociaciones de consumidores y usuarios como Facua, para que acudan a nosotros e intentemos echar una mano en todo lo que sea posible. Miguel Ángel, es verdad que ya hoy en día casi todos o mucha gente reserva los hoteles por internet y claro, uno se intenta hacer una idea del tamaño de la habitación, de las pistas, por ejemplo, que tiene esa habitación, pero hay veces que uno llega y a lo mejor no es el tamaño que hemos visto o a lo mejor la habitación en vez de la playa da un patio interior. En definitiva, no es lo que pensábamos que nos íbamos a encontrar. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? ¿Aguantarnos o podemos reclamar? No, se puede reclamar y además, lamentablemente, es un grupo interesante de casos que en esta época en la que nos encontramos vacacional, pues siempre recibimos en Facua. Hay que recordar que toda oferta que se realice en materia de consumo es vinculante, incluso aunque no se realice por escrito. Si a nosotros nos están ofertando un determinado tipo de habitación en primera línea de playa, con vistas al mar, no es de recibo, que tenga vista a un patio interior y que el hotel se encuentra a 7 kilómetros del agua. Bueno, en este caso estaríamos ante un incumplimiento del contrato que, igual que comentaba en el caso del restaurante, tendría que resolverse de alguna forma, bien resolviendo el contrato, que nos devolvieran la totalidad del importe con una rebaja en el precio o que nos sustituyeran una habitación que realmente se correspondiera con lo que nosotros habíamos contratado. Y también hay que decir, por supuesto, el consumidor podría reclamar todos aquellos daños y perjuicios que este incumplimiento por parte del establecimiento hostelero le causase, como por ejemplo, el daño moral derivado de este incumplimiento del contrato que se ocasiona por esa angustia zozobra que nos supone las vacaciones no disfrutadas o mal disfrutadas en este caso por el hecho de tener que estar en una habitación que no se asemeja a las condiciones del apagado o que se encuentre en una situación totalmente insalubre o con insectos, que no es tan poco raro, desgraciadamente, el caso que nos hemos encontrado en Facua. Ante este tipo de situaciones hay que reclamar, hay que denunciar ante la Administración pública y no se debe dejar pasar. Y el consumidor lo que animamos de Facua es que inicie cuantas acciones sean precisas para reclamar y para hacer valer sus derechos en estas ocasiones. Y según, o siguiendo, mejor dicho, con los hoteles, según la patronal, hay ya un 5% de hoteles de los llamados para adultos, es decir, donde uno no puede ir con niños. Y claro, uno se puede preguntar que hasta qué punto es legal discriminar, en este caso a niños, en definitiva a personas por su edad. ¿Esto se puede hacer? Porque ya te digo, está en auge. Nosotros de Facua no hemos manifestado totalmente en contra de esta conducta. Entendemos que es discriminatoria. No todos los niños tienen por qué hacer ruido y además, este tipo de discriminación, ¿dónde tendría su tope? Puede que la siguiente discriminación sea en que no dejemos entrar personas de una determinada raza o de un determinado tipo de sexo en el hotel. No es de recibo. Es comprensible que determinada zona del hotel se pida un determinado silencio y haya que respetarlo, tanto por niños como por adultos, pero no es comprensible y no debería ser admisible, y así lo denunciamos desde Facua, que se le lleva a cabo una discriminación por razón de edad, en este caso, de acceso al establecimiento hostelero. Además, hay que señalar que en alguna de las situaciones incluso puede ser especialmente perjudicial, porque no son raros los pequeños municipios de España que a lo mejor cuentan con un solo establecimiento hostelero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esa familia no tiene dónde alojarse en ese municipio porque este establecimiento hostelero concretamente ha decidido ser solamente para adultos? No es de recibo. Es una conducta totalmente discriminatoria que no tiene ninguna clase de fundamento y que además, llegado el caso, podría ser incluso contra nuestro ordenamiento jurídico. Pues aclarado, es discriminatorio y no debería ser legal, o en principio no es legal. Gracias por habernos atendido, Miguel Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, discriminatorio, no es legal.